bienvenidos a un nuevo capítulo de dime por qué hoy es más un poco divulgativo va a ser un poco más corto me parece pero es algo curioso y que me va a servir de todas formas para saber muy bien cómo funciona el centro respiratorio por lo menos para tenerlo bastante claro para el futuro a ver la pregunta del dime por qué hoy es porque si yo quiero subir al himalaya por ejemplo a cualquier a cualquier 8.000 del himalaya y subo escalando andando tranquilamente con el serpa con el campamento base con el campamento base 3 a lo mejor pudiera subir incluso si no exigeno yo no está claro que yo no pero otro una persona que sea que sea capaz que esté sana que esté fuerte que esté todo que esté muy bien entrenado porque puede subir sin oxígeno y sin embargo si te cogen con un helicóptero y te dejan en el pico del Everest y te sueltan ahí te ahogas qué diferencia hay entre una cosa y otra porque sucede eso pues voy a contarlo y así vemos cómo funciona el centro respiratorio pues sólo sabéis que el centro respiratorio su principal estímulo a la presión de co2 en sangre pero también sabéis que si un paciente tiene una hipercamnia crónica su centro respiratorio ya no responde a la pCO2 y por lo tanto depende sobre todo del estímulo del oxígeno sobre los quimio receptores de la aorta o sobre todo del cuerpo carotidio de la bifurcación de las carótidas porque es todo esto porque sucede lo que hemos dicho antes voy a contarlo ahora bien el centro respiratorio aquí pongo el límite del líquido cefalorraquido de la barrera hematoencefálica aquí en el tronco del encéfalo situó el centro respiratorio y ahí efectivamente tenemos que lo que más influye en la presión de co2 en sangre porque el co2 difunde muy bien a través de la barrera hematoencefálica pero realmente el estímulo químico que hace que el centro respiratorio funcione y provoque un aumento de la frecuencia respiratoria no es el co2 sino es la cantidad de iones hidrógeno la cantidad de protones que haya en ese en ese líquido cefalorraquido o sea que estimule al centro respiratorio por qué pasa esto porque cuando el co2 difunde dentro del sistema nervioso central en este caso lo ponemos en negro tiene lugar esta reacción que ya sabéis que depende de la anidrasa carbónica la reacción de co2 con agua que da protones y un bicarbonato y son los protones efectivamente el principal estimulante del centro respiratorio bien una vez que tenemos claro este esquema este ejemplo yo creo que ya podemos centrarnos en materia digamos a ver uno la primera pregunta dime por qué porque las personas que tienen hipercamnia su centro respiratorio ya deja de responder a la presión de co2 y entonces pasa a ser mucho más importante el estímulo de sobre el cuerpo carotidio directamente bien pues porque si una persona retiene co2 y esto hace que al aumentar la presión de co2 esta reacción se desplace hacia acá hacia la derecha y por lo tanto se produzcan muchos más protones eso es lo que sucede si una persona retiene co2 se desplaza la reacción hacia la derecha hay más protones y se estimula más el centro respiratorio pero qué sucede cuando alguien retiene co2 no de forma paroxística solo sino durante un mayor espacio de tiempo pues cuando tú tienes una hipoventilación recuerdo siempre que alguien retenga co2 nuestra principal interpretación de eso es que es un paciente que tiene una hipoventilación ya sea porque tengo una hipoventilación primaria o ya sea porque tenga un proceso de insuficiencia respiratoria ha estado hiperventilando y después de esa hiperventilación su musculatura respiratoria al trabajar con poco oxígeno ha terminado agotándose agotándose significa que se está produciendo también una acidez hilástica un acúmulo de ácido elástico bueno para que me entendáis una hipoventilación puede venir primaria o puede venir como consecuencia de un agotamiento una fatiga de los músculos respiratorios después de una compensación hiperventilando algún proceso de desequilibrio ventilación perfusión en conjunto si vale bien pues eso sucede o sea hay una retención de co2 pero cuando esa retención de co2 lleva ya más de 24 48 horas eso provoca que sea aumento de la presión de co2 que el paciente tenga una ácidosis respiratoria y ante una ácidosis respiratoria quien responde responde el riñón el riñón intentará compensar como reteniendo bicarbonato si ante un aumento de la presión de co2 en unos cuantos días el riñón ya retiene bicarbonato al aumentar porque el bicarbonato si difunde bien la barrera hematoencefálica cosa que no hacen los protones al aumentar el bicarbonato el líquido cefoloroquidio esta reacción ya se equilibra y ya el aumento de co2 no está consiguiendo desplazarla hacia la derecha sino que se equilibra y por lo tanto ya no se están produciendo más hidrogeniones que son los que estimulan el centro respiratorio eso es lo que hace que ahora ya el centro respiratorio no responda directamente a la presión de co2 en sangre y entonces deberá recibir un estímulo que venga mediado por los quimio receptores del cuerpo carotidio que son los que detectan que hay una disminución de la presión de oxígeno y que por lo tanto estimulan el centro respiratorio vale ya sabéis sobradamente que este es el fundamento que nos dice que ante un paciente por ejemplo con una bronquitis crónica que está reteniendo co2 de forma crónica ojo porque su centro respiratorio ahora depende de que tiene una hipoxemia y por eso su centro respiratorio está funcionando o sea no se le puede corregir esa hipoxemia demasiado rápido porque provocamos una pseudo parada del centro respiratorio y que el paciente desarrolle incluso una narcosis hipercámica por eso esas hipoxemias hay que corregirlas más paulatinamente más poco a poco bien pero yo estaba en otra explicación en la explicación de por qué una persona que quiere subir a un 8000 por ejemplo porque necesita subir poco a poco y eso sí provocará que su centro respiratorio si consiga funcionar bien y que por lo tanto pueda subir sin ayuda de oxígeno suplementario en algunos casos en gente muy bien entrenada no bien pues porque básicamente lo que puede pasar vamos a suponer el extremo contrario vamos a suponer que a mí me ponen de pronto en la cima de un 8000 eso lo veréis incluso si subís a la propia sierra nevada que es la que yo conozco más hay veces que he subido en coche y que al subir a una altura de tres mil y pico metros ya casi uno se encuentra un poco mareado se encuentra un poco como que tiene una sensación rara esto porque pasa pasa porque tú llegas de pronto a una atmósfera con una menor presión de oxígeno y como consecuencia tu centro respiratorio se pone a hiperventilar y por esa hiperventilación te vas quedando sin co2 o sea vas produciendo una hipocamnia y esa hipocamnia efectivamente tal y como estamos diciendo ahora en este caso esa hipocamnia lo que hará es que ahora esta reacción se devuelva hacia este lado o sea que la reacción de la anidasa carbónica gire hacia la izquierda en este caso y por lo tanto el centro respiratorio se ve ahí bastante comprometido o sea que en una situación de subida a una gran altitud con la presión de oxígeno más pobre la tendencia es a que como tú estás perdiendo mucha pco2 tu centro respiratorio empiece a tener problemas en cuanto a su estimulación que no sea consciente voluntaria vale y eso es por lo que resulta bastante difícil poder manejarse en una situación en donde uno sube a una altura excesivamente a una altitud excesivamente rápido pero que sucede si tú vas subiendo poco a poco a esa altitud si tú vas subiendo primero a los 2.000 metros luego a los 3.000 o a los 4.000 y luego ya mucho más poco a los 5.000 y luego a lo mejor pues mucho más poco a poco pues lo que sucede es que si tú sigues hiperventilando sigues eliminando co2 pero eso te provoca una alcalosis respiratoria y tu riñón en unos cuantos días empieza a compensar y ante una alcalosis respiratoria lo que hace tu riñón es eliminar bicarbonato aumenta el bicarbonato que se elimina por orina con lo cual está intentando bajar el ph que estaba muy alto como consecuencia de esa alcalosis respiratoria pero ahora ya en tu centro respiratorio esa situación que era una hipocamnia que estaba desviando esta relación hacia la izquierda se compensa por una disminución en este caso perdón una disminución del bicarbonato y al disminuir el bicarbonato con una pco2 baja también ya tu centro respiratorio deja de poder inhibirse digamos y ya por lo tanto el estímulo fundamental volvería a ser el oxígeno simplemente con eso es como conseguimos que nuestro centro respiratorio subiendo de forma más progresiva a una gran altitud pues no se quede tan tan parado digamos como podría suceder como consecuencia de la hipocamnia derivada de esa hiperventilación bueno esto simplemente una anécdota pero esto es lo que sirve para que retengáis un poco todo lo que tiene que ver con el centro respiratorio todo lo que tiene que ver con su manejo y todo lo que tiene que ver un poco con qué precauciones tenemos que tener por ejemplo ante un paciente que desarrolle una hipercamnia crónica qué precauciones con la oxigenoterapia esto nos da pie a que en otro vídeo hablemos de eso de la calosis respiratoria acidosis respiratoria sus compensaciones y todo eso para que repasemos también cosas que puedan tener interés vale bueno pues lo dejo aquí un poco más cortito hoy y así tenéis más tiempo para descansar espero que os haya gustado la semana que viene más